Saludos a todos. Amados amados, te enviamos bendiciones de amor y luz en este momento de la hora y te invitamos a abrir tu corazón a nuestro mensaje para ti. Estás entrando ahora en una nueva fase en tu viaje de ascensión. Las energías actuales están diseñadas para elevar tus frecuencias vibratorias más rápidamente, ya que han sido preparados para ello a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Este empujón de energías es necesario ahora mismo para impulsar la trayectoria de la vida de cada individuo y la conciencia colectiva hacia una realidad dimensional superior. ¿Qué significa eso para ti a medida que avanzas en tu día? Como puedes estar experimentando síntomas de ascensión más fuertes de lo habitual, te recomendamos que te mantengas centrado en tu presencia yo soy tanto como puedas. Tu presencia yo soy es el aspecto individualizado de Dios que se integra cada vez más en tu cuerpo humano. Para permanecer centrado en tu presencia yo soy, tenemos una visualización para ti. Relájate y respira profundamente. Imagina una luz dorada viniendo desde arriba, entrando en tu cabeza y luego en tu corazón. A partir de ahí, deja que esta luz dorada se expanda por tu cuerpo y por tu aura. Quédate con eso por unos momentos. Luego invoca la llama violeta y deja que fluya hacia tu cuerpo y hacia tu aura. Quédate con eso por unos momentos. Luego pide que la llama de amor crística cósmica fluya hacia tu cuerpo y hacia tu aura. Quédate con eso por unos momentos. Puedes hacer esto durante el tiempo que desees. Como las energías van a aumentar durante los próximos días, continúen conectándose con su presencia yo soy. Descansen cuando puedan. Sepan que todo les está ayudando con su ascensión y la ascensión del planeta Tierra. Sepan que todo está bien, amados. Bienvenidos a casa. Caminamos a su lado en cada paso del camino. Queridos, son amados sin medida, siempre. Soy el Arcángel Miguel y les traigo esta verdad.